Feliz Navidad Ay que buena noche, buena felicidad Pasale entre amigos, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad Caballero, con felicidad Olé, lé, ló, lé, ló, lé, ló, lé, ló, lé, ló, 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 ló Olé, ló, lé, ló, 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 ló Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora te voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con mi madre y con Jenny Con felicidad, ahí me voy a gozar Con felicidad, ahí me voy a guapachar Con felicidad, caballero Con felicidad Conciertos, vamos Con felicidad, ahí me voy a gozar Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla Navidad que vuelve, la visión del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la visión del año Uno van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres La vida que vuelve, vuelve a la parranda En noches de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, la visión del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, la visión del año Unos van alegres y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete Tengo un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡A Nueva York! ¡Adiós con ti!